¡Suscríbete al canal! Un placer estar acá en Reto Diurno Muchas gracias Gracias a vos por venir Estábamos hablando de esto que es Bueno, hablándote un poco en realidad Pero Ahora vamos a abocarnos a esto que es Siglo Gringo Esta obra que está Los domingos a las 20 ahí en Almacena Le mandamos ahí Un saludo a Aguada Pedraza Prensa del lugar Y bueno, esta obra que ya Ya está en su tercera temporada Con una crítica fuerte A la parte agropecuaria A cierto sector Digamos, de la parte agropecuaria Argentina Pero bueno No voy a hablar yo La idea es que me cuentes vos Cómo surge la idea de todo esto ¿Por qué Siglo Gringo? Bueno, yo primero que nada Soy de un pueblo gringo Que es Río Tercero Y bueno, yo siempre digo Harto de viajar por la ruta 36 Viendo tantos hilos A la vera del camino Inmediatamente se me fue Acoplando esa imagen Que al principio Era una imagen muy dormida De lo que podía venir después Y después empecé a notar Encontrarme de casualidad Con un diario Donde le robaban A un chacarero Y el chacarero Se Digamos, expresaba toda su rabia Su bronca Pero también Es como que se victimizaba Y como que la nota Estaba muy sobredimensionada Cuando empiezo a buscar Esas crónicas Me encuentro con notas Muy similares Entonces empiezo a ver Que los medios Sobredimensionan Sobreactúan Exageran la situación Y bueno, ahí empezó a aparecer La obra de a poco Empecé a hacer Los primeros esbozos De hecho, la obra Tiene muchas Digamos Muchas de esas expresiones De esos chacareros ¿No? Por eso la obra es Como vos decís Una crítica Cierto Sector agropecuario Pero también Intentando ser El reflejo De lo que pasa Con los medios Más corporativos Que son los medios Que han fomentado Un poco Esa Sí, las especies De psicosis sociales Exactamente Claro Entonces Esos medios Venían a ser Un poco Fundamentales Para que estos tipos No solamente tengan El micrófono Sino el poder De la victimización Y el poder De poner a alguien En el poder ¿No? Por eso fueron también Los grandes causantes De lo que vivimos hoy ¿No? De poner al poder El neoliberalismo Cuando no fue En la dictadura Del 76 Este Lo ha sido ahora Digamos Con un gobierno Que es democrático Pero que es bastante Neoliberal ¿No? Este Entonces la obra Empezó a caminar Por ese lado Y yo Lo que intenté hacer Es situarlo En el 2007 Situarlo ahí Fuertemente Porque me parecía Que ahí Es como que Se caía una suerte De máscara ¿No? Que tenía Ese sector Que aparecía Como Como inhibido En sus depresiones Pero que después Con esta situación Del paro del campo Empezó a manifestarse Nuevamente A tener Una verborragia Muy Demagógica Muy sanguinaria Yo me acuerdo Que iban a repartir leche A la matanza Y ahora Bueno Los ves En la matanza ¿No? Claro Entonces como que Empezás a ver ¿No? Un poco La miseria De esa gente ¿No? La demagogia Y Llegaron a tirar leche En un momento Exacto Me acuerdo clarísimo Todo eso Tirar alimentos Leche como protesta Y quejarse O decir Que son el granero Del mundo Y hacer eso Que vos decís Echar leche En la ruta Que es una cosa Tremenda Entonces la obra Es como que fue De a poquito A desarrollándose Abriéndose Me fue Permitiendo verla Y analizarla De cierta manera Para poder llegar A una escritura Posible ¿No? Y ese fue el proceso Más que nada De escritura Fue un trabajo Te digo casi De investigación Porque fue Mira hay partes Por ejemplo No sé si vos te acordarás La vista hace un tiempo Cuando él lee Por ejemplo Eso que escriben Supuestamente En la sociedad rural Eso es literal Lo saqué De una página Que ellos Tienen Y apareció Literalmente Ese mamarracho Que ellos leen Y que es el El personaje Lo lee Pero Por eso te digo Hay muchas construcciones Que por ahí Yo fui diseñando O tratando de mejorar Pero que salen Prácticamente De esas crónicas ¿No? Bien Esto Bueno Si lo gringo Imagino Bueno Los hilos Para el que por ahí No sabe Son estos grandes Sangares De Que conservan Toda esta La gente De las grandes Estancias Para tenerlos Para tenerlos Por ejemplo Cereales Y demás Y especular Con las ganancias Por ejemplo A ver cuando van a vender O no Lo que tienen O los hilos bolsa Esos son los hilos de chapa Digamos Yo lo que primeramente Imaginé Un hilo de chapa Yo también Si Es como el clásico Un hilo de hilo Y Una que Yo vengo también De la pampa Era un Paisaje Permanente Ver esos hilos De chapa Claro Viste Y es Es como que uno Escribe De lo que veo De lo que lo rodea En su lugar ¿No? En su ciudad Ahora estoy Escribiendo una obra nueva Que es No voy a decir De qué Pero es Una obra Que tiene que ver Con el paisaje rural También Con una cosa Que viene más Para el lado Del norte De Córdoba Pero que tiene Si bien es fantástica Y lo fantástico Permite llegar al teatro Con más metáforas Que por ahí lo cotidiano Viste El teatro costumbrista Que es una etapa Que yo Siento que pasé A la que puedo llegar A volver también Es una etapa Interesante Pero Yo siento que En ese teatro Más fantástico Aparecen Metáforas posibles ¿No? Para pensar más Este Por él La situación histórica El país Este La provincia ¿No? Eso me parece Que está bueno Distinto En Cielo Gringo Que ya es También Forma parte De una etapa Más costumbrista Pero es una obra Que después Se va como Como deslocando Digo yo Se va como Desacomodando Del costumbrismo Y empieza Si se van generando Otras cosas Claro Claro Exactamente ¿Cuál es tu Proceso de escritura? ¿Te lleva mucho tiempo Decir Bueno Esto ya está Para Para hacer la obra O O no Generalmente no Y es Es angustioso Porque Lo que yo le digo Siempre a mis alumnos De dramaturgia Lo primero que escribís Es una porquería Pero Muchos dejan De escribir Pensando De que eso No lo pueden mejorar Y es al contrario Es escribir Y corregir Y reelaborar Miran Los procesos Yo tengo Yo escribo una obra Cuando la empiezo a pasar La escribo en una libretita La empiezo a pasar Es una basura Por ejemplo Ahora estoy escribiendo algo Y una porquería Impresentable Siento que me siento una hora Y estoy perdiendo el tiempo Pero bueno Pero hay que convivir Con esa angustia Y saber que Es impresentable Inclusive vos te decís No, es público Esto no le va a pasar nada Esto no tiene gracia No Pero Cuando eso empieza A trabajarse Con Digamos Con disciplina Yo me Digamos Prácticamente escribo Todos los días O sea Corrijo todos los días Cada vez que puedo Esa obra empieza a crecer Empieza a crecer En el momento de soledad Escribiéndola Pero también después Empieza a crecer Mucho más Cuando la empezás A escribir escénicamente Cuando tenés actores Y la empezás a Y empezás a ver Cosas que vos no veías Pero los actores Sí Veían En el personaje En una situación Me está pasando ahora Con esta obra Y eso que todavía No la Empecé a ensayar Pero le empiezo A ver cosas Que antes No le veía Al principio Cuando la escribí No, no me resultaba Pero ahora sí Es una cosa ¿Te gusta trabajar Con pocos personajes ¿No? En escena Sí Por lo menos Lo que he visto Es Si no son monólogos Hay dos Tres Como muchos tres Sí ¿Es por algo En particular Eso No Con una comodidad Tal vez De Sí Pasa que Por una cuestión De lo que me pide La obra La obra me pide A veces dos personajes A veces me pide tres A veces me pide uno Hay obras De más personajes Que se han hecho Submarino Que se hizo en Buenos Aires En el Teatro Freymor Yo gané un concurso Ahí En el Cuarto Encuentro De Teatro y Humor Breve De Buenos Aires Y ganó entre 80 obras Ganó ella Y ganaron dos obras más No solamente fue la mía ¿No? Y ahí se representaron Las tres Bueno Esa obra la dirigió Sergio Coan Y la hizo con actrices Era para actores Y la verdad que Me llevó una sorpresa Porque empecé a descubrir Que la obra Justamente Lo que no descubre el autor Lo descubre un director O los actores Era tranquilamente unisex Y esa obra Sí tiene cuatro o cinco personajes Hay obras que tienen más Yo he escrito obras Muy anteriores Que se yo Por si te la comedia del hambre Tiene 20 personajes ¿No? Pero Claro Claro Pero después para llevar la escena Es un kilómetro Claro Para ponerse de acuerdo Con 20 personas Más vos Claro Porque era un momento Donde yo escribía Pensando En que iba a ver un director Que le iba a poner en escena Hasta que un día Lo llevo a Rafael Esprejelura A Río Tercero Y él me dice No Fernando Me dice Nadie te la va a hacer Me dijo Me habló con una sinceridad Espantosa Pero bella Y no, claro Porque está bueno Está bueno Y me dijo Nadie te la va a hacer Y a partir de ahí Entonces empecé a escribir Para hacerla Estaba quedando En una cosa muy literaria Que no está mal Pero Necesitaba vida escénica Eso Y fue Rafael Esprejelura Que justamente Me sacó de ese lugar Y me puso Donde estoy hoy Mira O sea Que bueno Sí, sí Verdaderamente A mí y a muchos más Ver como La realidad De Hasta Todo No solamente La parte creativa Sino también La Hasta la Presupuestaria Sería Porque Hasta los tiempos Ponerle de acuerdo A 20 personas Un mes Durante Tanto tiempo Sí Es bravo Es bravo Pero es lo que pide la obra Quizás porque lo hago pensando A veces también en colegas Y sé como dicen Sé como trabajan Entonces también le escribo a ellos Y Submarino Por ejemplo Estuvo acá en cartelera No Nunca La iba a nacer acá en Córdoba Pero Pero finalmente No sé qué pasó Con ese proyecto Pero no Estuvo en Buenos Aires Estuvo en Capital Federal Un mes En la cartelera Del Teatro Fremotcho Cosa que me sentí muy orgulloso Porque bueno El Teatro Fremotcho Un teatro muy importante En Buenos Aires Qué sé yo Pero Este Me hubiera gustado Me hubiera gustado verla Sé que La ensayaron Hicieron como una Perdón Como una muestra De taller Hace poco No me acuerdo Qué parte de Buenos Aires Y los chicos me mandaron el audio Este Y me gustó saber Qué Qué pasaba eso Porque a veces uno Por ahí Deja un libro Manda un texto Y no sabe después Qué pasa con eso Y está lindo Que te digan Mirá Lo usamos en un taller Hace poco me enteré Que usaron un fragmento De Se despide el campeón Una El marido De una alumna Que están haciendo Un taller de teatro Y usaron un fragmento En ese taller Y eso me pareció Genial Muy loco Yo ni he enterado Y estaban haciendo Un fragmentito De eso Qué bueno Qué bueno Se sigue Estar ahí En el que recién empieza Que le gusta Un texto Que pueda servir De algo Además de O sea Que pueda Tener una llegada A un estudiante Por ejemplo Yo ahora tengo editado Un libro Que se llama Teatro Que tiene tres obritas Una es la que viste El sábado pasado Como una era de ilusión Se despide el campeón Y vocación al San Pacho Y este Y lo mismo Trato de distribuirlo En lugares donde haya Muchos teatros Ciudades teatreras Todo el país ¿Vocación al San Pacho La tuviste en cartelera Con gente de otra ciudad Acá de Córdoba? ¿Puede ser? De Buenos Aires Ah, de Buenos Aires La hicieron en San Martín Provincia de Buenos Aires La hicieron con este título Con Villa Urquiza vocacional Porque yo le sugerí Y le dije Mirá, San Pacho Es una localidad Acá de Córdoba Es mejor que Usen otro nombre Para la obra Y ellos estaban en En Urquiza En San Martín Y le hicieron con esa versión Un grupo muy Muy antiguo Ahí del lugar Que se llama Grupo Claques Rubén Los Penatos Y Oscar Ponce de León Entonces ellos querían Hacer como un homenaje A los viejos actores Los viejos maestros Y la obra Bueno, anduvo muy bien Para eso también Además es un homenaje Al teatro independiente Bien O sea que también Tenés otra obra pendiente Para que esté acá En esa sí puede ser Porque hay menos personajes Sí, sí Va a ser más sencillo Tal vez Y sí, sí Por supuesto Este Es bromado Buscar después Los actores Pero Pero no Está bueno También no limitarse Trato de no condicionarme Ni por la capacidad Que tienen los actores Para trabajar Ni por la cantidad De personajes justamente ¿No? Trato de abrirme en eso Y ver qué precisa la obra Estar al servicio de la obra Yo le digo A mis alumnos No se condicionen Ni porque la obra Tiene que durar Una hora y media Dos horas Porque es una pavada Y gente dice ¿Cuánto dura la obra? Y está tres horas Mirando televisión Y te preguntan ¿Cuánto dura la obra? Y decís Bueno, mire, una hora Pero Bueno, lo que pasa es que El teatro tiene eso La capacidad de Lo decía el otro día Un autor Un director muy importante De entretener De tener ¿No? De divertir Y también la capacidad De reflexionar Yo creo que esas dos cosas Tienen que ser una balanza Bien Sí Es complicado Pero está bueno el camino Es complicado Sí, sí Uno va viendo Es como que pone el termómetro ¿No? Cuando uno estrena Por ejemplo Ves y Ahora Yo no creo Que el ritmo Por ejemplo De una obra Tenga que ser Dinámico Y asociar Digamos Lo dinámico Del ritmo De una obra Con lo que es rápido ¿No? Sino que El ritmo También puede ser Un ritmo Lento Pero que Pero que se va Manteniéndose Claro Que se mantenga La tensión Ahí de lo que pasa Y que se instale Siempre el que va a pasar Para que Si ya se instalan Los personajes Se va a instalar En el público Seguramente Bien Está buena La perspectiva Digamos Que sirve Bueno Para el Me imagino Que el camino Es medio sinuoso Pero El teatro Independiente Es un poco así También Es un poco Jugársela Ir armándose Así que Está bueno Que Se insista Pese a Sí Sí Tal cual Y aceptar Ser crítico De los materiales Que es lo más difícil Uno quiere mucho De los materiales Las obras Y a veces Bueno A veces con justificación Uno dice Bueno Justifica ciertas cosas Pero Ser crítico Y saber que si El material Necesita un retoque O algo No por lo que Le haya pasado Al público Esa noche Tan solo Sino porque Realmente uno ve Con los actores Que el material Necesita un retoque Hacerlo Hay mucho amor propio En lo material Y se entiende Y a mí me ha pasado Y uno lo defiende Con a capa y espada Pero Hay que defenderlo Sí Pero hay que también Estar atento Estar abierto también Porque Claro Por ahí No todo No tenés Digamos No es como No sé La palabra de Dios Digamos Es algo que se puede Modificar Y ya Mira a mí me pasó Con la voz del comandante Me dijeron O sea Los actores Y yo también estaba Pensando lo mismo Era más largo De lo que vos viste Y bueno Hubo que sacrificar Partes Que está bien Eran construcciones Que textualmente Podían ser interesantes O que se yo Pero Había que dinamizar todo Y Sí, sí Hay una realidad también De que el espectador Si Lo pones mucho tiempo Claro Y además Yo creo Una carga de texto Muy Bueno, claro Nosotros lo que hacemos Es tratar de Lograr una concesión Un acuerdo Es decir Bueno, yo te doy Este monólogo Pero detrás de este monólogo Te doy Esta situación Para que el monólogo No sea simplemente Un monólogo Frente a una ventanal Por ejemplo Claro Sí, sí, sí Lo pasaba con la situación Del monólogo De él Mirando el ventanal Decíamos ¿Qué hacemos acá Para crear una concesión Con el público? Y bueno Ya apareció la posibilidad De que El personaje de Cavito Entre con la vela Circule Y eso creó Un dinamismo Para ese monólogo Que fue digerible Entonces yo digo Bueno, hago una concesión Yo te doy Este cacho de texto Pero te doy También esta situación Para que sea digerible Crear una concesión Para que eso Digamos Funcione De alguna manera No si no Es así Insoportable Fernando, querido Contanos entonces Cuando Cuando van a seguir Cuando van a estar Y el horario Día, etc Si lo gringo Bueno, mira Estamos mañana 20 de octubre A las 20 horas Este Esto es en Almacena Teatro 9 de julio 4.331 A media cuadra De Sagrada Familia O sea, están muy cerquitas Y van por Colones Mejor Este Y después Estamos el domingo Que viene El 27 de octubre También a las 20 horas En el mismo teatro A las 20 horas Última función Así que pueden votar Y después ir a ver la función Y mañana festejar El Día de la Madre Que mejor Que llevarla al teatro ¿No? A ver A ver si lo gringo A ver cualquier propuesta Que se presente el domingo Vayan al teatro Vayan Qué bueno Qué bueno Eso De fomentar también No solo Todo No, por supuesto Por supuesto Estamos para eso Y además que Hay muy buenas propuestas Que uno va viendo Este A veces En la medida que puedo Trato de ir a ver Porque también uno Se enriquece visualmente Se enriquece En todos los sentidos ¿No? Hay propuestas muy interesantes Este Y no del festival Sino de acá De la ciudad Muy copadas Muy copadas Muy buenas Bien Fernando Zavala También Gracias por haber estado Por favor Y recordarle a los oyentes Que sorteamos dos entradas Para mañana A las 20 horas Estar en el programa Qué bueno Muchas gracias No, gracias a vos Muchas gracias Gracias